¡Suscríbete al canal! 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 Y talas y de sierra A todos lados Aquellos ojitos verdes con que se andará paseando Ojalá que me recuerde, aunque sea de vez en cuando Dice que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Es suspirar con la vida porque todavía me quiere Ay, 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 ay ¿Dónde estás? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estás? Esos ojitos que no los puedo olvidar Y nos ganarás sin grato ¡Fuera, fuera, palomita! Pero si a mi vida no es fe Ha de ser con dos ojitos Pero tiene que ser reúne Cuando voy por esos campos y de mi pueblo está breve Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estás? Esos sonidos que me hicieron sustituir Ay, 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 ay Esos sonidos que no los puedo olvidar A nosotros nos conocemos esta noche Allá por la gente que ya está bailando Hay bravoas que ya están pisteando en esta noche Eso San Lucito, San Lucito de la buena Y hay que pistear en esta noche Hay que bailar, hay que disfrutar Hay que darle gusto al cuerpo Ahora algo para Diego Eso, de verdad no es Vamos a ver otro tema Se llama Ingratos Ingratos ojos míos y dice Ingratos ojos míos no me dejan en paz Cada vez que te miro Te quiero más y más Con estos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Pero has enloquecí No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Ellos tienen la culpa de mi gran ilusión Sin perfecto el recuadro con todo el corazón Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Mirad los ojos, mirad, porque sean así ¡Eso es ahora! Llorar y llorar de pena, los voy a condenar Porque por culpa de ellos no se puede olvidar Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Mirad los ojos, mirad, porque sean así ¡Eso es ahora! Mirad los ojos, aquí estamos bailando esa noche A la gente que ya está disfrutando Para que pase la consumida en Navarra ¡A lo que se llama! ¡Oquitos! ¡Provincialo se dice! ¡Qué bonita está la tarde, no hace frío, ya se caló! ¡Para que la voy a ver! ¡Qué bonita está la tarde, no hace frío, ya se caló! ¡Qué bonita está la tarde, no hace frío, ya se caló! ¡Qué bonita está la tarde, no hace frío, ya se caló! ¡Estoy... ¡Qué bonita está la tarde, no hace frío, ya se caló! ¡Qué bonita está la tarde, no hace frío, ya se caló, ya se caló! ¡Como va a ver! Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Y nada más de la sierra ¡Ajámoslo! Les dirás a tus papas que no te hacen regañando Porque ya te la sonigo y se van a quedar llorando Ya te tengo tu casita cerca de mi padre A mí tengo una yuguita que es herencia de mi padre ¡Ajámoslo! Y lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos ¡Ajámoslo! Y lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos ¿Y dónde estamos los que estamos viciando en esta noche? Arriba las chetas, arriba las chetas A la raza que está viciando A la raza que le gusta la gente De Santa Cruz Guerrero, compañero Ahora cuando tengo de los temas clásicos Ahora con guitarras de la sierra De los temas de antaño Se llama Me grita dulce y cristal Ay, qué lindo cuerpecito El que tienes vida mía Pareces bendita dulce Pareces fresca de ti Y ahora Quisiera ser doblanillo de tu portami de igualdad Para gozarte con tus piedras Hay cajetas de cerraña Que chorizo de Toluca Ni que bar de Michoacán Ni que virrea de Jalisco Ni que bar de Mazatlán Para mí esos apujitos Y me vienen y me van Cuando beso tu boquita Una piel de empanada Una piel de empanada Música Eres plata y eres poro Y eres piedra, aguamarina Por eso cuando te miro Hasta el cuero se me enchina Música Eres copa de las minas derramadas de coña Música 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 Allá por arriba ¡Bumbo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso, eso! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí van a todas las muchachonas puertas que están bailando esta noche! ¡E arriba de las mujeres! ¿Dónde están las mujeres chingonas esta noche? ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba de las mujeres! ¿Dónde están las mujeres que matan en su casa? ¡Eso! Avanzado compañero, ámbulos índices Púpula Chileñando, con guitarras en la siena Abogado Sabroso, sabroso 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 ¡Siempre acabó! ¡Sondra P! ¡Se llama La Rosa! ¡Que se llama La Rosa! ¡Qué chino nos vamos pasando! ¡Ahí para toda la gente que nos acompañaba! ¡Santa Cruz! ¡La listaquilla como Diego! ¡Sondra! ¡Sondra! ¡Y ese grito! Soy campesino y trabajo en el campo Soy burpanito y no tengo mamá Nací solito aquí en este mundo Sin padre ni madre y hermanos carnal Hoy que he crecido y estoy grandecito He preguntado quién es mi mamá Y una viejita me dice llorando Y mi hijo querido ¿A quién es papá? Morió tu madre cuando tú naciste Y aquí conmigo ella te alejó Y mi hijo querido no quiero que sufra Ven aquí conmigo Aquí vivo yo Y salve un cita, salve un cita Y me da la gracia Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós amigos, me voy para siempre Ya nunca en la vida voy a regresar ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a cerrar aquí en Tlaluz de aquí, tema conocidísimo, en la costa de Oaxaca y Guerrero, ahora con guitarras de la sierra, se llama, se llama la iguana y dice. Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar, si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar, en el mecho de Nejuana se salen a caventar, en el mecho de Nejuana se salen a caventar, uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea, uy 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 que iguana tan loca, miren como era la bota, uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió, uy 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 que se mete al rollo, miren que ya se metió. Una pobre iguana verde le dijo a una colorada, una pobre iguana verde le dijo a una colorada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada, uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea, uy 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 que iguana tan loca, miren como era la bota, uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió, uy 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 que se mete al rollo, miren que ya se metió. Y al ritmo del rechito, el licor, el licor, el licor, el licor, el licor, el licor, el licor. ¡Toma! ¡Toma! Ok, ya vamos, vamos, vamos a un poco los temas, para que sigan bailando el tema que estás tomando por todos lados, y ahora con guitarras en la sierra. A ver cómo se baila en la lista aquí, ya lo abandonamos de esa noche. Vamos, sí, dice. ¡Eso! Y sacando los pasos, sacando los pasos. Pasito, 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 pasito. Y es el rectito, compañero. Y ese movimiento. ¡Eha! ¡Vamos! 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 Deja libre mi camino sigue tu puerto certero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero, buscate otro cariño, porque yo ya no te quiero Pensabas en mejorarte con los amores de un rico Que feliz te la pasaste con tu nuevo cariño, pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo Vienes a quien te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu sensación No soy pobre, no soy rico, pero así soy de vergüenza Y anda pues Para que te pones triste, si eres ilustre que lloré Porque desde que te fuiste me dejaste entre las flores, ahora tengo una dulce y yo No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu sensación No se me olvida tu sensación, no soy pobre, no soy rico, pero así soy de vergüenza Ok, avanzamos Allá para toda la gente que ya está bailando Allá para la raza que nos ha acompañado esa noche Avanzando mi compa Diego Y arriba las chenas, arriba las chenas Y arriba las mujeres chingonas de esa noche Aún y como a Diego el de ser Cuando supe quererte, te abrazaba yo en el corazón Y en la puerta y nos quita la muerte Y ahí está una noche Y ahí está un sueño Y aquí está un sueño Y ahí está un sueño Y ahí está un sueño Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe donde andabas y todito se acabó. Para conoce mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el coelte se rompió. En puente roto le llamo yo a tu cariño que se rasgó así dejaste a mi corazón Hecho pedazos con tu traición ahora tenés puente roto ahora estaban con el hombre ni te acuerdas de mi amor porque así son las mujeres cuando el hombre más los pies siempre van con traición ¡Eso! ¡Gijarras de la Sierra! Cuando yo sufrí quererte te abrazaba yo en el puente y nos quisimos de un calor ¡Gijarras de la Sierra! Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe donde andabas y todito se acabó Para conoce mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el coelte se rompió El puente roto le llamo yo a tu cariño que se rompió Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos con tu traición ahora con tu cariño que se rompió ahora con el cuerpo roto abrazaba con el hombre ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres cuando el hombre más las quiere siempre van con traición ¡Eso! ¡Qué chingotras las ojo pasando! ¡Párate pues! ¡Vamos a verles dos temitas! ¡Dos temitas! ¡Y ya! ¡Le damos más hoy a los amigazos de Conjunto Manazur! ¡Hora, pues que también nos son aquí! ¡El más nena de la agrupación! ¡Se llama El golpe traidor! y dice... Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó, querido del corazón Por tus ángeles descaricias y tus besos duros me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida no sé de olvidar ¡Ay, ay, ay, Inglaterra! ¡Ay, ay, Inglaterra! Juraste que me querías poniendo tu mano en mi corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alba el golpe traído Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios ¡Ay,aval, ángeles! ¡Ay, arroz de la sierra! Cuanto más seguro estás, me diste el alma, el golpe traído Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios Vamos a empezar con guitarras en la sierra Ahora nos abrazamos el último tempo, compañero, y nos vamos a breve descanso Ahora se llama, una página más y dice Los embajadores, la música y la guitarra, guitarras en la sierra Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no vuelvo a besar Tengo un libro vacío y no voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Es la historia de siempre, por amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Y yo espero mañana, comenzar otra vez Quiero encontrar mi suerte y no dejar la cama Tengo un libro vacío y no voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Esta historia de siempre, por amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Y yo espero mañana, comenzar otra vez Sin record ni temores, yo viviré en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejar la cama Regresar Orgullosamente Guajateños Recibidos Ellos ya están aquí Ellos ya están aquí En el ruido Yair Feliciano Salinas Torres Que me vaya ahí En los finales Jibis Waldejo Hernández Ramírez En las gumbas Rafael Palacios Candela El bichichi En el bajo Agustín Arellano El caprín En la guitarra Gregorio Pérez Hernández El precioso Clemente Salinas Ramírez Todo listo y preparado Quedan con ustedes De Pino Estrema Nacional Guajaca, México El original El original Conjunto Mara Azul El original Conjunto Mara Azul El original Conjunto Mara Azul El papá de los pollitos Enlojados Enlojados los pollitos Y hoy le canta Contigo ¡Gracias! 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 Cuando hay una visita la comienza a contrabiar ¡Gracias! Diciéndole mamacita yo ya me quiero bajar Diciendo de mamacita yo ya me quiero bajar Ay perico loco, ay perico loco 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 Y este perico se encuentra allá en Río Grande, Mojota Y este se va a ir, y este se va a ir Y este se va a ir Y este se va a ir Ha, ho, ha Ho, ha, ho, ha, ho Ready, fight, fight, fight Oye, 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 anda ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Uf! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y que nos vamos a llevar compañero, que nos vamos a llevar, nada, nada, cuando nos vayamos a esta vida, y no nos vamos a llevar nada, ni todo el dinero del mundo, ni todos los lujos de la vida nos vamos a llevar a compañero, y a la tóxica nos vamos a llevar, la tóxica se va a quedar con el otro, a darle gusto al cuerpo, a disfrutar de los bienes, mientras tanto los otros, nada, cuando nos vamos a llevar, ¿Qué cosa? Tomas un puño de tierra A ver ese grito ¿Dónde estamos los borrachos en esta noche? ¿Dónde estamos los borrachos y cuántos somos? ¿Dónde estamos los vecinos de luz a pistear y no nos pegan? Eso ¿Y dónde están las mujeres chicas de esta noche? ¿Dónde están las que matan en su casa? Ahí andan mi compa Eso Vamos, vamos a ver compa Diego Para todos los que estamos pisteando esta noche ¿Y cómo dice la canción mi compa? Y dice A ver qué pasó A ver qué pasó de esa ¿Cuál? ¿Para quién? ¿Para Miguel Antonio? Corren los saludos Y dice la canción A mí A mí que me llena el diablo, papá Diego ¿Qué rayos me pasa a mí? A mí que me llena el diablo, papá Diego ¡Qué rayos me pasa a mí! Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera poder nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un canso perdido Si un día te fuiste de mí No envuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo querendo Que por tu sigues feliz Que a mí que me lleve el diablo Y ese grito Y ese grito Muchas cantinas Recorro de arriba bajo Y estoy hasta el peo punto No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Que hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te perdono pa' qué Si te perdono pa' qué Que por tu sigues feliz Que a mí que me lleve el diablo Que por tu sigues finalmente Ya llegó la tarde piedra y aquí me tienen ahora Ponga que soy o cualquiera ni tampoco soy valor Dicen que soy gorda o trina, pero mi voz no hay una Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy marrampero A mi no me llora cuando me llena en el camino Cuando la compro yo, es porque traigo dinero Mi pantalón es de pento, mi chamada es de mezclilla Y no me lo hagan de frente porque también soy malía Me gusta algo más correcto, como toda mi palomía Y no me llora cuando me llora Por un amor no suspiro que el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro que cantando te separa El dinero que yo quiero, lo derroco mi lucha Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si mi amigo me pide, se los doy con alegría Para que nunca se olvide, es de amar y la buñía Aquí se apaga el candil, señores, hasta mañana Se despiste al bandil, ya se va a ganar Para hacerle el gasto al barril, los seis días de la semana Lo avanzamos con los ceros Allá por toda la gente que nos está acompañando esta noche Para toda la raza que se reportó con nosotros solicitando su tema A ver, chéquame, compañero Eso bebé Vamos a ver ese tema, me solicitaron Vamos a complacer, mi compañero Julio Ándale más para mí, salzando este tema, el tema de mañana, mañana me voy, ángelos y dice. Mañana me voy, mañana ya tengo el pie en el estribo, que dice ese corazón, se queda o se va conmigo. Que dice ese corazón, se queda o se va conmigo, no me quedo ni me voy, no más quiero estar contigo. Corre bajo de la arena, corre el agua y no la vemos, si nos adoramos tanto, ¿por qué nos aborrecemos? Corre bajo de la arena, corre el agua y no se flores, háganse un lado basura, que traigo nuevos amores. Mañana me voy, mañana te vengo a decir adiós, aquí llevo tu recuerdo, clavado en el corazón. Cajonesa me despido, porque ya me voy pañar, si quieres irte conmigo, asómate a tu ventana. Nos quedamos, ahora cierto, nos vemos. Música Si es que te marchas aunque quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un goce que quiero que no hay quien decir Que no te creas de quien te dirá que eres Más en tu razón por ser la más querida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte y amas Porque mi amor no hace diversa por cualquier Antes de ti ya había pedido otro querer Si te dije que te quiero porque siempre te decía Pero quererte y amas Porque mi amor ya pertenece otra mujer Es mi sincero al hacerte lo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Es mi sincero al hacerte Que no te creas de quien te dirá que eres Más en tu razón por ser la más querida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que él Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece otra mujer Porque mi amor ya pertenece otra mujer Es mi sincero al hacerte lo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Cada vez que cae en la tarde En vez de llorar me río Recordando los besitos que nos dimos en el río Con su boquita de plato Me decía Tengo frío Desde que David vení He sentido una pasión Desde que David vení He dejado mi corazón Que bonita piedrecita Para darle un tropezo La mujer es como el niño Que se toca y tira el pan Haciéndole un carimito Lo recone y tira el pan Y yo te de seguir amando Si me tienes voluntad La mujer es una pera Que en el árbol se madura El hombre ya se desespera Por gozar de su hermosura El hombre desesperado Y ella se entra y se madura Tener una no es ninguna Tener dos es falsedad Tener tres y engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Ya con esa me despido Ya con esa me despido De eso canto la rosita Aquí se acaba cantando Pero fue su hermosura Pero fue su hermosura Yo te de seguir amando Porque eres una mujer bonita Eso Eso Ahí hay para todos los que están bailando Dice años Dice años Señora Martina Cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición me entregó Estaba negra con vista Cuando el marido llegó Estás acierto Martina Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? De mi corral de mi chón Ese caballo Tu tuyo Tu papá Te lo cantó Pa' que fueras a la boda De tu abandada de no Yo pa' que quiero caballos Si caballos de glorión Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama durmió? En tu cama nadie duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Y la tomó en la mano Y la tomó en la mano A sus papás la llevó Suegro saqué esta Martina Que una traición me jugó Llévate a tu bella Con la iglesia que la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo Y cañita de rodillas Tomás Seis tíos le dio El amigo del caballo Y por la silla volvió Esa ocupación de peticiones De esta noche Guitarras 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 Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pide adiós Que tanto Que buena suerte Y no te encuentres Amborracho Como yo Pide adiós Pide adiós Que te cases Con un rico No te castigues No te castigues Ni te cases Con un pobre Pidele adiós Que no te salga Que no te salga De correr Y no te encuentres Amborracho Como yo Ay, 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 chiquiquita Y ojalá no te encuentres A un borracho Como amigo Mariano El arraquito Amborracho Amborracho Ese es mi orgullo Pero si Supe quererte Ese es mi orgullo Ni naceo, os dejo de verte, pide adiós Eterno, qué buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Y ojalá no se encuentren a un borracho Como los de Guitarras de la Sierra en esta noche A vosotros los eros de los temas clásicos Ahora, con Guitarras de la Sierra Eterno, riquitos mis compañeros ¡Vamos, Inicen! ¡Vamos, Inicen! ¡Vamos, Inicen! A la tele visitó el museo de la mañana Y Salucina, Salucina Yo quisiera de tus manos las caricias soñadoras Palorarte de besitos cada y cada hora Vuela, vuela, palomita, tú que vas de rama en rama Anda y diga mi querer que la voy a ver mañana Desde que te conocí, te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo que tú eras la consentida Ya con esta me despido, me despido con pasión Y no sé que a mi deprita te llevo en el corazón